Hola amigos, el otro día estaba navegando por YouTube buscando vídeos que ver mientras cocino y me topé con un vídeo de una radio importante de Inglaterra que se llama TalkSport donde hay una programación deportiva y sobre todo futbolística durante todo el día y su principal premisa es que la gente puede coger el teléfono, llamar y decir su opinión sobre el tema del que se esté hablando. Bien, es un medio bastante famoso en Inglaterra. Uno de los periodistas que apareció ahí dio una opinión sobre Darwin Núñez que yo no comparto, respeto profundísimamente que todos tenemos derecho a verbalizar la opinión que tengamos, faltaría más, pero creo que lo hizo de una manera absolutamente irrespetuosa para con Darwin desde un desconocimiento atroz e instalando una opinión que ya está instalada, por cierto, de que el Liverpool ha perdido la Premier o se ha desinflado porque Darwin Núñez ha fallado no sé cuántos mano a mano y que básicamente con el delantero del equipo de tu pueblo arriba el Liverpool habría ganado la Premier al tranquito. Yo no estoy de acuerdo con eso y en este vídeo vamos a ir en profundidad. Nos voy a poner lo que dijo el periodista y os voy a demostrar con datos de White Scout y con cortes de jugadas en la televisión que lo que dice ese periodista es mentira y que Darwin Núñez no le ha costado un solo punto al Liverpool esta temporada. Vamos a ello. Pero antes recordaros que los amigos de showfootball.com tienen las mejores camisetas calidad réplica tailandesa del mercado como esta que llevo puesta del Liverpool de esta temporada con Darwin a la espalda, por supuesto, pero ya podéis encontrar la nueva del Liverpool para esta temporada que es horrible, la verdad es un pecado esa camiseta, pero la tenéis ahí, tenéis camisetas retroactuales de vuestros clubes y selecciones favoritas. Todo en showfootball.com y con el código GEGEN os dan un tanto por ciento de descuento. showfootball.com, código GEGEN. Bien, lo dicho, pongo el vídeo del periodista y vamos con los datos y las jugadas. Yeah, final one on Liverpool, Darwin Núñez. I mean, Darwin Núñez, I... I've not even asked the question. No, because I find Darwin Núñez tiresome. I'm not asked the question. I find him so tiresome. Really? Annoys you? Yeah, it does really. It's weird how he annoys you as a Chelsea fan. I just find the conversation around Núñez quite frustrating. You know when people use the word chaos and they try and redefine it, they try and make chaos a positive word. Like chaos to me has negative connotations. Gianfranco Zola wasn't chaotic. Dennis Bergkamp wasn't chaotic. Thierry Henry wasn't chaotic. They were wonderful footballers. Wasn't a chaotic footballer... I'm not saying Darwin Núñez is as good as... No, no, no. But David Costa was chaotic. No, I don't think he was. I don't think he was. He was... He was aggressive. He was... He was many... Chaotic! He was an elbow, he would do everything. I would say a chaotic footballer is a bad footballer. I would say a chaotic striker isn't a good thing. But we somehow go, Darwin Núñez is good, he creates chaos. I'll tell you what, the reason why Liverpool went to pot and ultimately their season fizzled out is because Darwin Núñez loves missing one-on-one. Para analizar esta cuestión con la mayor objetividad posible, vamos a tirar de YScout, ya sabéis, una plataforma profesional de análisis estadístico de fútbol. En ella, evidentemente, nos hemos ido al perfil de Darwin Núñez. Hemos cribado por partidos únicamente de la Premier League, que es, en definitiva, lo que yo creo a lo que se refiere este amigo nuestro periodista, ¿verdad? Si metiéramos datos de la Europa League y tal, serían incluso más a favor de Darwin. Por eso vamos a hablar únicamente de la Premier League en este caso. Y, evidentemente, los números no son los mejores, queridos amigos, no lo son. Darwin no ha hecho su mejor temporada en el plano goleador, ni mucho menos. Ha hecho 11 goles en Premier, 11, y, de acuerdo a la estadística avanzada, tendría que haber hecho 14.47. Lo sencillo sería decir, bueno, José María, entonces a Darwin le están faltando 3 goles y medio que a lo mejor le podrían haber supuesto 9 puntos al Liverpool, que es lo que le falta para haber pasado de esa tercera plaza a la primera, lo que dice el periodista es verdad. Y, ante eso, yo solo voy a decir una palabra. A este dato le falta lo más importante, que es el contexto. Sin contexto no puede haber análisis. Bien, entonces, yo he cogido todos estos datos que veis en pantalla, que en Wisecout la verdad que son muy útiles, pero no me deja ordenar de menor a mayor los pases, los tiros, los goles esperados, bien. Y lo que he hecho es descargarlo con una de las opciones que da, crear una tabla de Excel, y ahí sí, ordenarlo de manera que podamos explicar exactamente qué es lo que está pasando. Vamos al Excel. Bien, esta es la tabla. Le he puesto unos colorines para que sea un poquito más fácilmente revisable. Las tablas de Excel no son los mejores aliados muchas veces, pero tienen esa característica de que te dejan ordenar las columnas en función de lo que te interese. Lo he ordenado no por la fecha de los partidos, sino por una variable que a mí me parece mucho más interesante, que son la diferencia entre los goles esperados, que es esta columna que tenemos aquí, con los goles marcados, que es esta columna. Para que veáis, lo he sumado, 11 y 14, 47. Aquí no hay trampa ni cartón, queridos amigos. Eso es en otros programas. Bien, evidentemente hay un montón de partidos donde la diferencia entre los goles que tendría que haber marcado Darwin Núñez y los goles que finalmente marcó es importante. Por ejemplo, este partido, que es exactamente el Liverpool 4-Chelsea 1, aquí Darwin Núñez tendría que haber marcado 1.78 goles, ¿no? Marcó 0. Pero, y esta es la variable contexto, el Liverpool ganó. El Liverpool ganó 4-1 ese partido. Y no solo eso, sino que encima Darwin dio una asistencia. Bien, el segundo partido donde eso quizá es también muy visible es este, donde tiene 1.51, es el Liverpool 4-Newcastle United 2. Evidentemente pasa lo mismo, tendría que haber marcado un gol y medio, no marcó, dio una asistencia, pero de nuevo su equipo ganó 4-2. Por tanto, el planteamiento de que no se están obteniendo puntos porque Darwin falla los mano a mano, no es, no está siendo correcto, queridos amigos. Es por eso que durante la revisión de todos estos datos nos hemos ido encontrando que la realidad que vemos a priori, que es la de acordarnos de las jugadas, donde Darwin quizá no es el mejor definidor del mundo, pero luego ponerlo en contexto y ver el resultado es ahí donde vemos que no es tan así, queridos amigos. El tercero es un partido donde Darwin tuvo 1.11 goles esperados, pero sí que marcó el gol. O sea, más o menos está en la estadística. Nadie puede marcar 0.11 goles, ¿no? ¿Qué partido fue ese? Ese fue un Liverpool 3, Sheffield United 1. Por tanto, vemos que sigue sin verse esa diferencia, ¿no? Seguimos para bingo, 1.06, un gol marcado, por tanto está perfectamente en datos, en el Liverpool 3, Nottingham Forest 0. Bien, después ya cuando bajamos del 1, en goles esperados, tenemos el 0.98, que es el partido contra el Luton Town. Luton 1, Liverpool 1, Darwin no marca. Este es un partido que luego veremos en las jugadas. Vamos a ver todas las jugadas que componen ese empate a 1 dentro de lo que participó Darwin para ver exactamente qué es lo que pasó. Pero ya vemos que no es tan así, que no es tan así, queridos amigos. De hecho, fijaos que los partidos donde evidentemente vamos a ver esta diferencia, donde Darwin no marca y tendría que haber marcado, y el Liverpool no consigue la victoria, que son las tres variables más importantes, son los tres que vamos a ver luego. El partido entre el Luton Town y el Liverpool, el partido entre el City y el Liverpool, y el partido entre el United y el Liverpool. Son partidos donde pasan muchas más cosas, además de que Darwin meta el gol o no meta el gol, o da la asistencia. Quiero decir, el Liverpool en tres partidos ha concedido cuatro goles. Entonces, quizá también hay un montón de variables que no estamos teniendo en cuenta, queridos amigos. Entonces, visto lo visto, he decidido cribar, aquí lo tenemos en esta estadística de abajo, por los partidos donde Darwin tendría que haber marcado más de 0.4 goles en función de la estadística avanzada. Insisto, nadie puede marcar 0.4 goles, pero a partir de ahí más o menos te vas acercando a el gol esperado. Y en la misma línea lo he comparado con los goles que obtuvo en esos partidos. Tendría que haber marcado 12.46 y exactamente marcó 7. Hay una diferencia de 5 goles y pico. ¿Es una diferencia importante? Sí, es una diferencia relevante. Pero también, y esto es algo que no lo solemos tener en cuenta, Darwin Núñez marcó goles cuando no los tendría que haber marcado. Y, por ejemplo, tenemos aquí el partido que enfrentó, aquí lo tenemos al Burnley con el Liverpool. Ese partido se jugó en el Boxing Day. Darwin hace el gol que abre el marcador. Por tanto, es el gol más importante para que el Liverpool se lleve esos 3 puntos. Y tendría que haber marcado 0.1 goles. Entonces está hiper rindiendo muchísimo en ese partido. Hizo que apareciera un gol donde, bueno, no era lo más probable. Pero es que hay otro partido donde también Darwin Núñez le da 3 puntos al Liverpool y eso es innegable, que es el partido de Newcastle, donde tuvo que haber marcado 0.09 y marcó 2 en un partido. Ahora veremos los goles en la pizarra, pero recordamos que el Liverpool iba perdiendo en el minuto 80 1-0 en Newcastle y con un jugador menos. Entonces, si tenemos en cuenta todo y ahora veremos los goles, vamos a darnos cuenta de que no es así, de que el Liverpool no ha obtenido una actuación goleadora de talla top absolutamente mundial de Darwin Núñez, pero no es que el Liverpool lo ha ganado la Premier por lo que ha fallado Darwin. Me parece que es una falta de respeto brutal plantear la cuestión de esta manera. Bien, vamos a arrancar con el análisis de las jugadas. Ya sabéis que tenemos varios partidos, el que enfrentó al Liverpool con el Luton Town, el del Manchester City, el del Manchester United y luego tenemos algunas jugadas del Burnley y del Newcastle. Vamos a verlo todo. Bien, entonces, vamos a empezar con el partido del Luton. Esta que veis en pantalla es la primera jugada, ¿verdad? Aquí la tenemos. Es una jugada donde Darwin, fijaos, donde recibe, toda la defensa del Luton está metida atrás y lo que pide la jugada es un desmarque interior y desde ahí ver si es un centro, un disparo y en este caso va a ser un disparo, ¿no? Darwin va a probar ese segundo palo, minuto 4, ¿verdad? Todavía queda mucho partido por delante. Es un buen disparo. No es el mejor disparo que hemos visto al segundo palo. Ha habido jugadores que a lo mejor este gol sí que lo marcan, pero bueno, es el disparo que vemos. No me parece que sea un mal disparo, ¿no? En la siguiente jugada vemos algo que me interesa muchísimo y es la presión adelantada. Vemos que se marca perfectamente la salida, creo que Gravenberg lo hace muy bien porque presiona muy bien a Ross Barkley y con su presencia le complica mucho la vida al centrocampista inglés que lo consigue superar. También supera a Darwin, pero ya el tercero no puede con él. Ahí Diogo Jota le quita la pelota y en este caso lo que pide la jugada y es algo que lo vamos a ver en muchos de los cortes y es que el Liverpool juega para Mohamed Salah y tiene toda la lógica porque es uno de los mejores jugadores que ha tenido el Liverpool. Esto no es una queja, es una descripción. Entonces, todos los pases, todos los disparos, todo tienen que girar en torno a Mohamed Salah y esta jugada no es una excepción. Entonces aquí lo que pide la jugada para mi entender es que Salah se desmarque por dentro. Aquí tenemos la línea de tres centrales del Luton que traza ese desmarque y aquí Darwin conduzca y le sirva. Pero Salah no hace eso. Salah busca por fuera. Entonces, cuando busca por fuera Salah, lo que tiene que hacer Darwin es continuar con la jugada. No ha tenido en ningún momento una situación donde ameritara pasar. No ha habido un desmarque, no ha habido nada de todo eso. Entonces aquí lo que hace Darwin es disparar y evidentemente es un disparo complicado porque está muy lejos, porque está escorado y fijaos dónde se va. Pero claro, si tú pones este corte, no pones todo lo anterior, no explicas la jugada, solo pones Darwin mandando la pelota al río, pues evidentemente da la sensación de que este muchacho no da pie con bola y no es así. Otra jugada de este partido, aquí vemos a Van Dijk que va a abrir por este sector hasta Alexander Arnold y aquí no lo vamos a ver muy bien porque la toma del plano general del campo del Luton Town no es muy buena. De hecho, fijaos, yo no lo he cortado ni nada, es la toma de televisión exactamente tal cual. Fijaos la poca distancia que hay entre el trículo central y el fin de la cámara. Es un campo muy viejo, está muy bajita la toma y tiene mucho zoom. Entonces aquí no vemos lo que está pasando en el otro sector, pero lo vamos a ver enseguida. ¿Veis? Aquí está Darwin, ha trazado un buen desmarque entre los centrales, se les ha metido en las entretelas y ha buscado esa espalda. Entonces, aquí lo que va a pasar es que la pelota bota. Ahí se complica la jugada. La pelota ya ha botado, tiene que pugnar con el defensa central, el portero está saliendo, tiene que ver cómo puede hacer para controlar, aquí lo tenemos, la ha controlado con el torso, y definir. Con todo y con eso, la definición no va a ser mala. Vamos a verla. Va a ir al larguero. Ahí lo tenéis. Es una jugada que, si hubiera acabado dentro, si hubiera tenido 5 centímetros más para abajo la pelota, pues a lo mejor hubiéramos hablado de uno de los goles de la jornada, ¿no? Pero bueno, esta es una de las jugadas que se le imputan. Otra. De nuevo, otra persona adelantada sobre la salida del Luton, otro robo de Diogo Jota. La pelota llega para Mohamed Salah sobre este sector y Salah la pone con la pierna derecha. No es la mejor pierna de Mohamed Salah. Bien, el balón va a salir muy alto, muy llovido, y eso dificulta todo, porque yo creo que Darwin no esperaba que Mohamed Salah centrase, entonces todavía no está listo para rematar. Y cuando la pelota por fin llega, su postura corporal no es la adecuada. Cuando tú vas a rematar de cabeza, tu centro de gravedad tiene que estar más atrás que el balón para imprimirle fuerza. Si no, lo que haces es que a lo mejor lo puedes direccionar un poco, pero la fuerza la absorbes tú. Y es un poco lo que le pasa a Darwin, que más o menos direcciona, pero se le va muy alto y sin ningún tipo de peligro. Otra jugada, minuto 67, yo creo que en condiciones normales lo que pide esta jugada es un balón más directo a la espalda de la línea defensiva donde Darwin pueda percutir y todavía está muy lejos del portero, pero no es lo que va a pasar, porque de nuevo la constante del Liverpool es que juega para Mohamed Salah, lo cual está bien. Entonces aquí Alexander Arnold está viendo a Salah, lo va a buscar por dentro, aquí lo tenéis, Salah la deja pasar para Darwin y aquí ya es otra jugada, veis, ya la jugada está muy trabada, controla en la frontal, remata, pero yo creo que la oferta inicial era mejor que lo que hemos visto en esta. Otra jugada, aquí Darwin recibe en mitad del área, lo hace bien porque recibe de espaldas y encuentra a Simicas sobre el otro sector, aquí recibe de nuevo, la pelota va al área y esta, queridos amigos, sí que es una jugada donde Darwin Núñez tiene que marcar el gol, bien, aquí no vamos a decir que el cielo es verde ni que los peces de repente vuelan, las cosas como son, en esta jugada Darwin sí que tiene que marcar el gol, entonces, lo que hace Mohamed Salah es desde el segundo palo ponerla de cabeza al primero, Salah entra bien, pero aquí lo tenéis, esto era un gol cantado, esto era un gol cantado, pero le pega con la tibia, le pega con la espinilla, le pega muy mal, le pega horrible y eso hace que al no darla con el pie la pelota se vaya arriba, pero sí, efectivamente y de manera innegociable, esto, queridos amigos, tenía que haber sido un gol, esto tenía que haber subido al marcador, lo sabe todo el mundo, es una de estas jugadas que se nos quedan de Darwin, ¿no? Entonces, sigue el partido contra el Liverpool, otro jugador con otra mentalidad, lo que hace después de fallar ese balón es venirse abajo por completo, empezar a esconderse un poco, a no apetecerle quizá, o un poquito de dolor en el tobillo, a ver si me cambian y me voy de aquí, ¿verdad? Darwin, no. Vamos a ver qué es lo que hace, está muy atento en la presión al defensa, le quita la pelota y enseguida sale como un tiburón siguiendo el desmarque, la pelota llega Mohamed Salah y vamos a ver cómo lo que pide la jugada es que Salah ponga la pelota al espacio y Darwin Núñez haga ese desmarque de ruptura, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la jugada todo pasa como tiene que pasar y cuando llega aquí ya sabemos que Darwin va a rematar, esto es una posición de remate, una postura de remate, la puede meter al primero, la puede meter al segundo, ¿no? Y es un remate que le sale muy centrado, ¿bien? pero no es una mala acción, es una jugada que Darwin ha hecho entera, él ha robado la pelota, él ha gestionado a quien le llega, él ha hecho el desmarque y finalmente ha terminado rematando en el área y al final la ha puesto, ha forzado una intervención del portero, ha forzado un córner, bueno, son cosas que yo creo que no tienen el nivel que se le quiere imputar a Darwin, ¿no? Bueno, partido contra el Manchester City, conducción de Joel Mappi, ¿verdad? Otra vez hay una apertura para la derecha para Mohamed Salah y aquí lo que pasa es que Darwin sabe que va a haber un centro y se quiere posicionar y está medio pegándose con Alkanji, con Rubén Díaz, no sabe muy bien cómo meterse, ¿bien? Entonces, cuando Salah quiere poner la pelota, Darwin todavía no, no ha llegado, no está en una buena posición y cuando remata, aquí lo tenéis, remata con la parte de arriba de la cabeza y lo único que puede hacer es direccionar, pero de nuevo no le puede dar fuerza por la postura que tiene, ¿no? Entonces aquí Ederson saca una mano, esto acaba en córner, pero no es el mejor remate de cabeza, ¿bien? Otra jugada del Manchester City, esta jugada la he querido poner entera porque creo que lo que hace aquí Soboslay merece ser destacado, es una jugada donde él se activa antes que nadie porque sabe que el pase va a venir aquí y aquí va a buscar a Walker, ¿bien? Entonces hay que cerrar esa ventana de pase para que la presión sea efectiva del todo. Vamos a ver cómo, aquí lo tenéis, ¿bien? Controla Soboslay, perfecto y aquí yo creo que lo que pide la jugada es que Darwin se meta hacia la banda, o sea, hacia la derecha, digamos, trace este desmarque y Soboslay no le da la pelota hacia allá, le está ofreciendo lo contrario, que busque en la profundidad del centro hacia la izquierda, ¿no? Entonces aquí lo tenéis, este es el remate, pero claro, no es una buena postura para rematar, no es la pierna dominante de Darwin, en la izquierda no es una buena posición, ya están Ederson, Walker, es muy difícil esa jugada, pedía otra cosa a Darwin y al final tiene que aceptar el desmarque que le termina por proponer Soboslay que a lo mejor le quedaba para el pase, ¿no? Otra jugada dentro de este partido, aquí tenemos a Alexander Arnold cambiando de frente para la llegada de Gravenberg por la banda derecha y de nuevo, esta es una jugada donde yo creo que Darwin no tendría que haber encarado, yo creo que tiene que abrirse con la pelota y poner un balón al segundo palo, ¿por qué? Porque aquí está Van Dijk y aquí está Matip, es verdad que está marcado, que está Rubén Díaz, que está Kanji, que está Haaland, que es complicado, pero vamos a ver cómo Darwin lo que hace es encarar y atacar este espacio, ¿verdad? Que no hay nadie que lo esté cubriendo y intentar sacar un disparo, pero claro, ya Bernardo Silva se ha avivado y le quita la posibilidad de que esa pelota llegue a ninguna parte, ¿no? Entonces yo creo que la pelota o que la jugada mejor dicho pedía otra cosa en lo anterior, ¿no? Otra jugada, de nuevo es Luis Díaz el que recibe y de nuevo Mohamed Salah. Si recordáis, la jugada que hemos visto antes del Luton es la misma. Mohamed Salah recibe abierto en banda derecha y le quiere poner la pelota al desmarque en profundidad de Darwin Núñez, ¿no? Aquí lo tenemos, este es el desmarque que tiene que ser y aquí Darwin va a rematar. Es la misma jugada quizá un pelín más adelante el remate de Darwin y creo que este es un mejor remate que el otro porque por lo menos veis fuerza la intervención de Ederson, fuerza un córner, ¿no? Igual no es una posición muy cómoda para rematar, ¿no? Otra jugada ya es el partido contra el Manchester United y aquí tenemos toda la línea defensiva, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 jugadores del Manchester United todos metidos atrás en un partido que pierden en casa por 0 a 1. Eric Tenag es un genio táctico ofensivo total y aquí vemos como este es el espacio que se queda, ¿no? Entonces, Sobos Lai arranca en conducción, se mete entre Rashford y Garnaccio y el jugador del Manchester United que hace la cagada defensiva es Casemiro que lo tenemos aquí. En cuanto que ve que ha superado la línea sale, sale, quiere tapar esta conducción y lo que hace es liberar este espacio, ¿veis? Aquí no tiene que salir, él no tiene que salir, ¿bien? Entonces, cuando sale, sale ya tarde, ya sale a no llegar, compra, hace lo que quiere el atacante que haga y aquí recibe Darwin en el espacio que ha dejado Casemiro, ¿bien? Pero, con todo y con eso, cuando Darwin recibe esta, ¿veis la postura que tiene? está demasiado encima de la pelota, ahora, esto está bastante claro lo que tiene que pasar, no hay ninguna otra opción, no hay un pase, no hay un ofrecimiento, Darwin tiene que disparar y esto tiene que ser gol, ¿bien? Pero no lo va a ser y este es el problema, no es un mal disparo, vemos que la postura corporal es correcta, envuelve el balón con la pierna derecha y va rozando el larguero, rozando el larguero, ¿bien? ¿hay que imputarle esto? Pues no lo sé, yo creo que no, es una diferencia muy chiquitita, si la pelota pega en el larguero y va dentro, pues estamos hablando del golazo de Darwin contra el United, ¿no? Bien, y aquí tenemos la siguiente, ¿no? Este es un espacio que se genera y hay que atacarlo, Darwin Núñez en esta jugada va a hacer algo que para mí es muy importante, queridos amigos, y es ofrecer todas las capacidades que tiene, va a hacer una conducción que yo creo que no hay muchos delanteros centro en el mundo que la puedan hacer, ¿bien? Este es Darwin, vamos a ver cómo ataca el espacio que va a dejar aquí el Manchester United, no la da de primeras, a lo mejor Robertson lo que estaba buscando era una extensión por banda de primeras, Darwin aguanta la conducción hasta que llega aquí, ¿bien? Esta es toda la línea defensiva del United, creo que son Dalot, Garnacho y Bruno Fernández, creo que es, y este pase, este pase que dinamita por completo una línea defensiva de tres jugadores, yo no sé si hay muchos delanteros que lo pueden dar, os vais a fijar ahora, es un pase de exterior para Robertson que recibe ahí y no solo es que recibe Robertson, ha generado una ocasión donde hay uno, dos, tres y cuatro jugadores del Liverpool por tres del Manchester United, es que Darwin Núñez no baja los brazos, hay jugadores que hacen esa conducción y dan el balón y bueno, se dejan caer en el suelo, se quedan ahí y a ver qué es lo que pasa, Darwin no, Darwin tiene sangre, entonces lo que hace es que sigue la jugada, sigue el desmarque, Robertson la pone al corazón del área, no es el mejor balón del escocés, honestamente, aquí Maguire despeja la pelota de manera muy defectuosa, ese balón tiene que ir a corner, tiene que ir al estadio del Manchester City donde sea, pero aquí no, y claro, aquí aparece Darwin y alguien dirá, bueno, aquí tienes que marcar, o sea, tienes que marcar porque está en una muy buena posición, yo creo que si viéramos el ángulo contrario veríamos que hay uno, dos, tres y cuatro jugadores en la trayectoria del disparo y es bastante posible que pegue en alguien y es de hecho lo que va a terminar pasando, la pelota pega en Maguire y ahí, bueno, ya no hay mucha más que decir, pero es un disparo que va direccionado y una jugada que en definitiva ha generado completamente Darwin Núñez, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la siguiente jugada es muy parecida, es otra conducción del Liverpool, en este caso es una conducción de Soboslay, ¿verdad? Aquí está Salah, este creo que es Luis Díaz y ahí está Darwin, ¿no? Bueno, de nuevo y como siempre la jugada tiene que pasar por los pies de Mohamed Salah, no hay otra posibilidad, entonces, cuando la pelota va hacia la derecha del ataque del Liverpool, aquí ya Darwin no aprieta igual y es lógico porque la pelota está a 40 metros, es muy difícil, ¿no? Entonces, cuando Salah ya ha recibido, yo creo que lo que pide la jugada es esto, un balón en profundidad a la carrera de Darwin Núñez, pero no es lo que va a pasar, lo que va a pasar es que Salah conecta con Luis Díaz, que no es el jugador que más confianza tenga en su disparo y en su definición, bien, entonces lo que hace es buscar un pase a la llegada de Darwin y claro, esta jugada yo la he visto en muchos vídeos de personas que, bueno, quieren hacer dinero a base de extender negatividad y odio y cosas así, ¿no? Como diciendo, ¿cómo puedes fallar esto? Bueno, es que esto no es un fallo, amigos, o no es un fallo en el que me refiero, no es un remate a portería lo que va a hacer Darwin, Darwin llega aquí y él lo que quiere hacer es dar el balón atrás a la carrera de Dominic Soboslai que seguramente hubiera marcado, pero le pega mal a la pelota, esta postura no es de un disparo, no es una postura de un disparo, es una postura de un pase, pero el pase le sale muy mal, no mide bien, no sé exactamente lo que pasa, pero, ¿veis? va a buscar ese segundo palo y ahí se va hacia ninguna parte, tendría que haber venido aquí, la pelota, le pega mal, pero esto no es un disparo, ¿bien? Ok, otra jugada, aquí vemos como la recibe Endo, ¿verdad? Es una jugada bastante trabada en este caso y lo que hace Darwin es sacar un disparo que no va hacia ninguna parte. Bueno, vamos ahora con los puntos que sí que consiguió ganar Darwin Núñez para el Liverpool. El primer partido que vamos a ver es el partido que enfrentó al Liverpool con el Brentford. Esta es la jugada, es un balón que viene de un córner en fase ofensiva del Brentford que sale despejado, un melón en largo básicamente, ojo porque Diogo Jota tiene mucho mérito en esta jugada porque le gana el salto a un jugador más poderoso que él en principio en el juego aéreo aunque Diogo Jota sorprende yendo de cabeza y lo hace como debe, lo hace como tiene que ser porque va a poner la pelota a la carrera de Darwin que aquí ya controla. Esta para mí es la jugada más peligrosa si hablamos de Darwin Núñez porque tiene 20 metros, 30 metros para conducir, se planta delante del portero y le puede costar en el momento en el que tiene que pensar puede sufrir un poquito y hay más posibilidades creo yo de que falle este gol que otros pero Darwin lo hace muy bien conduce, se planta delante del portero el portero le aguanta no se vence no le indica nada entonces aquí puedes hacer tres cosas al primero al segundo o por arriba y cuando el portero no se tira mejor que la tienes por arriba entonces ahí la vaselina es preciosa perfecta tres puntos para el Liverpool de los que por supuesto nadie va a hablar otro de estos detalles es este este es un partido contra el Burnley donde vemos que se lleva una falta que por lo menos es de amarilla es una patada tremenda en la tibia la tiene apoyada o sea mal muy mal la jugada pero bueno cuando digo eso consigue picar la pelota lo justo para que le llegue a Cody Gapko él se queda tirado todo el mundo pide la falta bueno otro jugador se queda tirado otro jugador pide la asistencia para el partido que entre el VAR viene un helicóptero de rescate marítimo a sacarlo de allí porque está muerto en fin Darwin no Darwin lo que va a hacer es bueno he dado continuidad a la jugada la pelota le va a llegar aquí a Gapko y esto tampoco es una jugada de mucho peligro porque está él solo muy escorado contra tres y es muy difícil pero aquí Darwin ya se ha levantado ya se ha levantado ya está volviendo a unirse a la jugada y dando una posibilidad de pase que además es la mejor que hay bueno Cody Gapko le va a dar la pelota en la frontal y ahí vemos el remate de Darwin que va a gol y que en definitiva son otros puntos para el Liverpool bien de los que por supuesto no hablamos nunca un gran disparo y una gran jugada y este es seguramente el partido más famoso del Liverpool el más recordado de toda la temporada y también para Darwin Núñez no es un partido donde el Liverpool estaba abajo aquí lo tenemos Newcastle iba ganando 1 a 0 minuto 80 y el Liverpool estaba con 10 bien o sea es muy complicado el contexto aquí vemos como es Alexander Ano en el que saca la pelota un muy buen pase que tumba como dos líneas de presión del Newcastle y aquí cuando se recibe el balón vemos que Darwin está jugando a sus fortalezas tenéis un vídeo en el canal donde analizamos precisamente esto queridos amigos y os contamos cuáles son los puntos fuertes de verdad de Darwin Núñez y este es un desmarque desde el centro hacia la derecha hacia su pierna buena que es yo creo lo mejor que tiene Darwin y lo que le convierte en un jugador top y aquí lo vemos tiene muy pocas jugadas donde puede hacer esto donde parta de esta zona verdad es cierto que aquí tiene la suerte de que pega en el trasero del defensor luego en el tacón pero llega al área cuántas veces habéis visto dentro de lo que estamos ofreciendo en este en este vídeo una jugada parecida a esta con ese desmarque muy poquitas no ha tenido ese tipo de desmarques entonces aquí vemos aquí vemos como la jugada efectivamente acaba en gol esta es otra otra en ese mismo partido que es el 2 a 1 verdad la controla Salah y cuántas veces de nuevo hemos visto a Salah en modo asistente retrasado para los desmarques de ruptura de Darwin nunca eso no ha pasado en toda la temporada salvo en este partido y cuando pasa Darwin normalmente factura porque esto es lo que mejor hace bien ganarle la posición tener un poquito más de punta de velocidad que el central y llevarla a la zona Darwin que es esa esta es la jugada ideal para que Darwin Núñez marque gol y facture y es lo que va a hacer es una gran jugada y un gran gol queridos amigos por tanto aquí estamos viendo las luces y las sombras de la temporada de Darwin Núñez en lo goleador bien tal y como habéis visto con los datos que tenéis en el Excel para que lo vea todo el mundo que aquí no hay trampa ni cartón la estadística y el análisis de los cortes nos indica que el Liverpool no solo no es que no ha perdido ni un solo punto esta temporada por responsabilidad de Darwin Núñez es que las actuaciones de Darwin Núñez le han dado puntos al Liverpool vamos a pensar que el empate contra el Luton Town sea culpa de Darwin Núñez bien esos son dos puntos perdidos lo mismo para el partido del City y lo mismo para el partido del Manchester United son seis puntos perdidos para el Liverpool por parte de Darwin Núñez perfecto pero si tenemos en cuenta los tres del Brentford los tres del Burnley y los tres del Newcastle seis menos nueve quiere decir que son tres puntos que ha ganado Darwin Núñez para el Liverpool esta temporada en el balance total por tanto yo creo que si alguien hace un análisis adecuado objetivo con contexto que para mí es la parte más importante de todo esto queridos amigos se va a encontrar que no es así que cargarle el muerto a Darwin Núñez es útil porque no es inglés porque no va a salir a defenderse porque no es un ídolo de la institución pero yo creo que el Liverpool tiene que preocuparse de otras áreas ha conseguido demasiados goles no ha sido capaz de tener en verano un mediocentro defensivo a la altura de lo que necesita este equipo que no es Endo no es Endo era Ugarte todos lo sabemos que era Ugarte pero bueno no lo pudieron hacer y ahora evidentemente es más sencillo hablar de la culpa de Darwin de lo que mete de lo que no mete o de lo que deja de pasar antes de atacar los problemas que efectivamente tiene el club esta es mi sensación sostenida con datos y con elementos concretos déjame saber en los comentarios qué te parece qué opinas qué sensación tienes quiero leerte si te ha gustado el vídeo y te gusta todo lo que lo que hacemos en fin el asunto de las cámaras todo déjame ese me gusta suscríbete en fin échanos un cable a pelear contra ese algoritmo muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo de las cámaras